¡Hola estudiantes! ¿Cómo están hoy? Soy Natalia Larcón y soy la profesora de inglés. Ok, hoy vamos a ver la voz pasiva en el futuro. Ok, vamos a ver voz pasiva en el futuro simple. Ok, vamos a dar un ejemplo. Recuerden que los ejemplos los coloco en voz activa para luego poder pasarlo a voz pasiva. Por ejemplo, Martina will dance hip hop. Ok, Martina bailará hip hop. Ok, entonces recuerden que debíamos hacer la pregunta ¿Qué cosa? Para saber si tenemos un objeto en la voz activa. Entonces, ¿Qué cosa bailará Martina? Hip hop. Va a ser el objeto directo. Por lo cual, este objeto directo va a pasar a ser el sujeto de la voz pasiva. Va a ser hip hop en objeto. Ok. Luego voy a escribir. Recuerden que debo escribir el futuro. El futuro va a seguir siendo will en este caso. Ok, y voy a escribir ahí el verbo to be. Ok, will be. ¿Sí? Solo lo voy a escribir en infinitivo porque recuerden que después de will el verbo va en infinitivo. ¿Sí? Lo habíamos visto en el tema futuro simple. Y recién voy a escribir el verbo principal en tercera columna o ed. ¿Cómo voy a saber si es un verbo regular o irregular? Lo tengo que buscar en la lista de verbos adams. Ok. Y no aparece. Al no aparecer en la lista de verbos va a ser un verbo regular. Por lo cual, solo le debo agregar ed. Voy a agregar solo de. Por la regla que si termina en e. Solo agrego de. Ok. Y recién voy a escribir ¿Por quién? By Martina. Y la oración quedaría. Hip hop será bailado por Martina. ¿Ok? Eso sucede si tenemos un verbo regular. ¿Ok? ¿Qué pasaría si tenemos un verbo irregular? Por ejemplo. Lucas will write poems. ¿Sí? Lucas escribirá poemas. ¿Qué escribirá Lucas? Poemas. Va a ser el objeto directo. Por lo cual va a ser el sujeto de la oración pasiva. Poems. ¿Ok? Voy a escribir el futuro que es will. Y luego el verbo to be. Recuerden que el verbo to be, como tengo will, el verbo que sigue va a ir en infinitivo. O sea, solo be. Como aparece en la forma básica. ¿Ok? Y luego el verbo que tengo, el verbo principal, va a ser en pasado participio o ed. Como sé si es un verbo regular o irregular, lo tengo que buscar en la lista. Si ustedes se fijan, vamos a ir a la lista y aparece acá. Write, wrote, written. Entonces voy a escribir, poems will be written by Lucas. Poemas serán escritos por Lucas. Ok. Vimos entonces una oración en voz pasiva que tiene solamente un solo objeto. ¿Pero qué sucede si tuviera dos objetos la oración en, por ejemplo, Lucas, Will Wright, Susan, Bowies? Ok. Listen. Debíamos hacer las preguntas. Recuerden que para hacer la pregunta, para hacer si hay un objeto directo, debo realizar ¿qué cosa? ¿Qué cosa escribirá Lucas Bowies? Va a ser el objeto directo. Para saber si tiene un objeto indirecto, voy a preguntar ¿a quién? ¿A quién Lucas escribirá poemas? A Susan. Va a ser el objeto indirecto. Podemos realizar una oración pasiva con objeto directo y otra con objeto indirecto. Vamos a comenzar con el objeto indirecto. Por ejemplo, Susan. Ok. Y luego recuerden que deben usar el futuro. Will. Luego el verbo to be. Recuerden que cuando tengo will, el verbo va a ser en infinitivo el que siga. Ok. Como tengo write, recuerden que write, ¿sí? Tengo write, wrote, written. Entonces, como debo usar la tercera columna, voy a escribir written. Ok. Recién, ¿qué cosa? Es la que escribe, la que escribirá Lucas Bowies. Y recién, ¿por quién? Entonces, la oración quedaría Susan. A Susan le serán escritos poemas por Lucas. ¿Ok? Si deseo usar el objeto directo, voy a escribir poems. El futuro, will. El verbo to be, que debe estar en infinitivo por el will. Y luego, de nuevo, el verbo en tercera columna. Porque es un verbo irregular. Para poder escribir con objeto indirecto, sí, acá, debo sí usar la palabra chu y recién usar el objeto indirecto. Y luego, by. De esta forma queda. Los poemas serán escritos a Susan por Lucas. Los poemas serán escritos a Susan por Lucas. Ok, students, espero que hayan comprendido el tema voz pasiva en Futuro Simple. Y cualquier duda o alguna sugerencia que quieran realizar, lo pueden dejar en los comentarios. Muy bueno, espero que se estén cuidando, que tomen todas las precauciones y que se queden en casa. Hasta la siguiente clase. See you, students. Goodbye.